Por medio de la dirección de proyectos de la Fundación Corcovado, en coordinación con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur, el Ministerio de Ambiente y Energía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se sacó una licitación. Se trata de la construcción de infraestructuras para el mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas de la región brunca. Las ofertas deberán ser entregadas en las oficinas de la Fundación Corcovado, a más tardar a las 10 de la mañana del 3 de diciembre de este año. Las obras se realizarán en el Área de Conservación La Amistad, que incluye trabajos en el Parque Internacional La Amistad. Entre esas está la construcción de infraestructura de atención para turistas y administración en Santa María de Pitier en Cotobrús, además de servicios sanitarios, la demolición de las antiguas instalaciones y la construcción de un centro de visitante, los módulos tipo cabaña premium, plataforma para la observación de aves en el sendero La Cascada, y dos puentes en el sendero también de ese sector. Sumado a ello, se harán obras en Altamira de Violén en Buenos Aires, como el Centro de Visitantes, batería sanitaria, plataforma para observación de aves en Sendero Gigante del Bosque, demolición del antiguo albergue y construcción de una cabaña para visitantes en el Valle del Silencio, construcción de un puente sobre la quebrada La Mina, construcción del Mirador en la Turbera del Valle del Silencio, y tres albergues para el recorrido al Cerro Camuc. Mientras que en el área de conservación Osa, específicamente en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, se contemplan obras como el Centro de Atención de Visitantes, sobre el Trópico Dume, con una tienda de la naturaleza, construcción de puentes peatonales para el mejoramiento del sendero La Catarata y también sobre el río Claro. En el Parque Nacional Corcoado está la construcción de sanitarios, y en el Marino Ballena un puente peatonal, cuatro núcleos de infraestructura sanitaria para visitantes que estarán en Uvita, La Colonia, Ballena y Piñuelas, un módulo de hospedaje y área administrativa en Ballena, módulos triples de hospedaje y tienda a la naturaleza en Uvita, Colonia y Piñuelas. Todos los oferentes interesados pueden asistir a una reunión que se realizará en el Hotel Radisson en San José, el 30 de octubre de este año a partir de las 2 de la tarde.